Muy buenas gente, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más después de haber enfrentado al carcelero Otro capítulo más de Darksiders A ver cómo nos va esta vez, a ver qué encontramos Vamos a agarrar otro Y vemos si logramos Vale, perfecto Ya tenemos para activar esto Junto con esto Vale, esto quiere decir que vamos a pasar por un ladito ¡Ay, güey! ¡Concha su madre! No, no pienses con tu basura, por favor ¡Sácate de aquí! ¡A ver! Acá te Adiós Mientras este con Con la cochinada esa no hay ningún problema Vale Ahora mi pregunta es ¿Por qué está tan lejos? ¿Quién sabe? Nosotros lo sabremos ¿Por qué esa Ok Nada más era para prenderla No pasa nada Bueno les iba a decirles chicos Que este Que llegamos a una nueva zona No sabemos qué rollo Arriba quedó una puerta Cerrada Que no sabemos tampoco qué rollo Nos vamos a intentar A ver qué pez Párate aquí Párate aquí Interesante Aquí trayendo la antorcha Desde allá Vale 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 ¿El cofre? Parece más un secreto Que otra cosa Ah ya sé ¿Qué voy a hacer? Sed de sangre Esta mejora roba la vida De los adversarios Durante el combate Pero estoy Uy papá Yo la quiero Esa es buena Para cuando Este ¿Cómo se llama? Cuando Tienes muy poca vida Sube por favor La segunda Bien La segunda Mierda Odio ese tipo Odio ese tipo Que se te quite Que se te quite Por pendejo Que se te quite La cabeza Ah que carajo Todavía muerto Te baña En Esa madre Qué asqueroso Qué cabón Y qué asqueroso Pensé que era una subida Pero no Vale Vamos entonces Arriba De nuevo Estás en serio No aprenden muchachos No aprenden muchachos No aprenden muchachos prenden. Siguiente. Ahora sí, deberíamos poder llegar. Claro que sí llegaban. Bueno, el problema es cuál es la ventana de haber llegado. Nada, ¿no? ¿Qué tonterías? ¿Cuál es la realidad de haber llegado aquí? ¿Había algo escondido? Supongo que es para, no sé. Supongo que es para, no sé. Casi no llego. Que realmente no hay nada allá, nada más era para llegar. Pongo que a ver si hay algún ticareto o raro, no sé. O sea, una puerta extraña. Tres, gente. Va hacia arriba. Tres, gente. Tres, gente. No sé a ver dónde estoy. Bueno, antes de ir allá, vamos a terminar lo que estábamos haciendo acá. porque íbamos a regresar pero nosotros no revisamos la puerta que había ahí así que no sabemos que hay acá de atrás una arena ¡ay cabrón! ¡conchudo! ¡conchudo! ¡sácate! 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 ¡sáh! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Recuerdan que hacía falta una espada? ¡Aquí está! ¡Ah, cabrón dos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Cuál arma que te pertenece! ¡Fuera! A nadie le pertenece, cabrón. ¡Mi alma es mía! ¡Eso cabrón jo puta! ¡Vamos! Voy a buscar lo que... Bueno, aquí voy a dejar, chicos. Este... Hoy le voy a hacer un pequeño rollback y regreso. Mientras voy a buscar algo que deje acá atrás. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! agrón ¡Suscríbete! ¡Vamos hacia arriba primero! Me parece que la lava no fluye aquí de la misma manera. ¿Se dan cuenta que estuvimos abajo en un mundo de lava? Y ahora hay lava aquí arriba. ¿Qué rollo? O sea, la lava sude sola o qué pendejada. ¿Quién sabe? Interesante. Sí, son los tres de allá. Sabía que había tres. ¡Vamos! 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 Parte de armadura bisal. Una parte de armadura bisal forjada con sangre. Consigue diez partes para completar. Uncloira... ¿Tres? ¡Vamos! 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 Ok, para acá debe ser el jefe. Regresemos a donde estábamos. Pongamos las tres espadas y veamos qué pasa. ¡Vamos! ¡Gracias, GMC! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien chicos, ya estamos aquí de nuevo Me fui a buscar unas cositas Ahí encontramos algo como un pedazo de armadura Ahora lo único Que nos queda es volver a ¿Cómo se llama? Creo que desde aquí llego, ¿no? Sí, sí, yo No es falta poner las tres espadas a ver que nos toca La verdad es que me pierdo un poco No No sé dónde era Creo que me perdí Y creo que es de acá No, no era ese ya Era por acá Sí, por acá Carajo, me explota en la cara Por acá, por acá No, me subí por dos segundos No pasa nada Ya vieron La última espada El papel ¿Se viene el jefe? Hacia arriba Ay cabrón, me asustó Pensé que me iba a planchar Interesante dónde estábamos Vale, se viene el jefe Me da suficiente tiempo para ir por él Vámonos No dejamos nada Sí, viene el jefe Pensaba que es la calaverita Un, que se cierra la puerta Nadie baja hasta que uno de los dos salga muerto Era obvio Ah, qué hermoso brilla la espada Vamos a intentar primero con la espada de sangre No sé cuánto daño haga Pero vamos a ver Porque esta nos va a ayudar a regenerar vida Pero si veo que no nos ayuda en nada Vamos a dejar mejor la de más daño Ahí viene el templo Viene el jefe Uy, viene una batalla supraviolenta Venga ya ¿Y dices que el consejo Ha convertido a los jinetes En vulgares asesinos? ¿Ves que Samael Ha comprado tu lealtad? Porque si tú estás en venta Quizá podamos ayudar De negocios No te gustan mis condiciones Tía, man Debiste haber considerado mi oferta Es una pena Dice Dice Inter baptism Dice Uy, dent Tía, el Tía, el Tía que ¡Suscríbete! 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 ¡No more! ¡No more! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Tómale! ¡Suscríbete! 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 vamos 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 en el té segundo toma con toda tu cabezota por el cabrón no te tengo miedo cabrón digo cabrona porque es mujer voy de nuevo para atrás sáquese no te metes dos ataques especiales me voy a bajarle bastante vale toma cabezota respétame no seas una causadora sexual por favor está bien que te guste este guapo y tú así hermosa y frondota pero no te pases delante por favor me voy a bajarle me voy a bajarle me voy a bajarle me voy a bajarle cuando andas jugando casi me plancha no te va a bajarle a donde regresa a tu lugar a tu lugar No, perdona. ¡Fuera! ¡Qué paja! ¡Y eso es el dolor! ¡Ginete! ¡Hazlo! ¡Arráncale el corazón mientras viva! ¡Quiero oír cómo gritan! ¡Yo soy una de los elegidos! ¡Puedo concederte cualquier deseo que tengas! ¿Me puedes restaurar el equilibrio? ¡Eso pensé! ¡Con razón, Samael quiere esto! ¡Está rebosante de poder! ¿Pero te dejará vivirlo bastante como para conseguir tu tajada? ¡Vale! ¡Jorazón de los elegidos! ¡Samael necesita este objeto de poderosa energía arcana para proporcionar acceso al trono negro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Samael! 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 ¡No me agrada! ¡No me agrada bullcreen! ¡Los agujeros de serpientes son tuyos, jinete! ¡Búscame cuando quieras usarlos! ¡Vale! ¡Ajero es gusano! ¡Verd de caminos a través del mundo y más allá! ¡Busca ubicaciones en bulgrim! ¡Pax de estos serenderos! ¡Diezan! ¡Vale! bueno gente yo me despido este es el capítulo de Tiamat, espero les haya gustado nos vemos la próxima, chao salven a su princesa y estudien muchísimo no se les olvide y dejar un like, compartir y suscribirse nos vemos soy el pájaro negro suscríbete, comenta comparte y junto con guerra vamos a salvar este juego